Compe la pompa, duro pa' masita, quede la cintura con una tulipita No, no se pude apretado, no sé que la bomba se lo militao No, porque no topando en la pita, lo juegue de lao a lao Así que dale duro pa' masita, pone la colita y venga los dos pa' mao Vamos un pasito pa'lante, llérando, da la media vuelta y rompe la pompa Ahora bien duro pa' acá, bueno, da la media vuelta y rompe la pompa Da la media vuelta y rompe la pompa Ahora para el alfino atrás, da la media vuelta y rompe la pompa Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame La media vuelta y rompe la pompa Sácalo pa'lante y que siga la colita